de la percepción se abren, las bisagras ceden y Camila traza la imagen que constituye su centro emocional y conceptual en una libreta. Camila Mayard es una artista vanguardista y hoy nos presenta su libro Punto y Par. Pero conozcamos la esencia de este libro, un poco de los secretos que este mismo encierra y descubramos juntos dos medios mundos a un tiempo. Bienvenidos a este desafío. Gracias Camila Mayard por estar con nosotros en el estudio. Gracias por tenerme. Y para empezar vamos a ver el tráiler de la presentación del libro de Camila Mayard para que la conozcan un poco más. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Bueno, en este video ya vimos un poco de lo que es Camila Mayar, pero ahora vamos a ver qué es Punto y Parte y por qué le pusiste a tu libro así. Mira, Punto y Parte es la primera documentación real que tengo de yo como artista visual. Punto y Parte es una creación nueva, es algo completamente extraordinario. Es un despliegue de todo lo que ha pasado a través de mi vida. Y lo hago a través del puntillismo, tratando de llevar a cabo esta razonación donde la línea es parte del punto. O sea, toda línea es punto, 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 punto. El puntillismo tradicional habla de muchos colores y en lienzo y así. Yo lo llevo a cabo en una forma más monocromática, que es blanco y negro y puro punto, tratando de sacar una forma nueva completamente de mí. Le diste un sentido al punto en sí, como dices tú. Yo te conocí en la entrevista pasada, vimos una exposición tuya que fue muy conceptual, muy vanguardista. Aquí en México llamaste mucho la atención. Y yo, cuando las primeras veces yo te observaba que siempre llevabas una libreta contigo. Yo quiero saber si esa libreta tiene algo que ver con este libro que hoy nos estás presentando, que es este, que se llama Punto y Parte. Sí, bueno, yo, Camilo Meyar, lo primero que hago siempre son las libretas. En primer lugar, es una forma transportable, es una forma divertida, es una forma donde puedo poner absolutamente todo, desde pintura, ilustración, escritos, absolutamente todo. Cuando empecé a hacer este libro tenía alrededor de siete libretas completas que se llevan a cabo como un libro artístico, ya terminan siendo piezas en sí. Entonces, para cuando empiezo este libro, tenía a mi profesor que estaba atrás de mí, que se llamaba Luis Ramallo, y siempre está atrás de mí tratando de que llegue al siguiente nivel como artista, a que no me frene en un solo tema. Entonces, cuando empiezo este libro, empiezo a desplayar todo con punto y punto y punto y punto y punto. Me doy cuenta que la línea en sí no es necesaria cuando estoy tratando de vomitar literalmente todo lo que está pasando en mi vida. Entonces, cada una de las representaciones de mis libretas son toda mi vida entera, pero esta libreta en sí tiene una consistencia de que siempre es de la misma forma. Entonces, fue lo que captó el ojo para hacerlo libro. Entonces, si quieren conocer a Camila Mayar y las vivencias de Camila Mayar, ¿están dentro de este libro? Es que yo lo tomo al revés. O sea, yo no soy la persona que escribe sus vivencias o que apunta sus vivencias. Las vivencias hacen que yo las tenga que expresar y no tenga forma de parar. O sea, no hay un límite. Aquí en tu libro hablas sobre las vivencias de Camila cuando traza. Hablas de tu centro emocional y conceptual. Sí, mira, el texto del libro es de Erick Castillo. Es un escritor muy importante. Es un amigo muy importante. Y se tomó el tiempo para hacer el texto viendo todas mis carpetas y sobre todo esta, tratando de concluirla en que sí son vivencias en sí, porque no hay forma de que no sean vivencias. La cosa es que yo no las trazo, ellas me trazan a mí. ¿El arte te va llevando por la vida? Sí, exactamente, es lo que quiero decir. Como ser humano, cuando habla alguien de arte, ¿qué es lo primero que te llueve en el día? ¿Cuál es la inspiración de Camila Mayar cuando se levanta? Mira, yo me despierto y tengo condiciones físicas que me llevan a mí como persona a no poder salir mucho o tener que estar dentro de mi cama o con muchas limitaciones donde no puedo hacer el lienzo gigante que a todo el mundo le encanta ver. Y esta forma de tener un encuadre más pequeño hace que pueda concentrar mi energía en una sola cosa. Hablando de tu carrera, ¿en qué punto te encuentras como carrera como artista? Si lo tomamos como un punto, yo estoy en un punto donde soy una artista joven y no tengo límites y no tengo parámetros, no tengo tics todavía. Entonces eso me gusta mucho, pero no lo pienso demasiado. Siento que mi carrera es algo que como artista no necesitas una edad o un concepto para que seas grande o pequeño. Es nada más el espacio y la pieza en la que estás. Entonces, ¿el punto y parte de Camila se basa en no tener parámetros ni límites? Exactamente. ¿Eso es lo que te hace como artista? Por eso yo refiero el arte como todos los universos flexibles que tenemos en la cabeza. Tenemos un universo físico, pero al mismo tiempo tenemos un universo emocional y un universo intelectual, un universo trascendente que nos lleva a todos a un más allá. Entonces, ¿por eso hablas de dos medios mundos? De dos medios mundos en el poema que está dentro de mi libro, exactamente. Para que la gente conozca un poco de la esencia de Camila, ¿qué significa dos medios puntos? Yo cuando estoy hablando de dos medios puntos, estoy hablando de mis parámetros. Dentro del libro tomo una hoja para explicar que el arte me empujó a mí a través de situaciones físicas donde una enfermedad me limita a estar dentro de mi cama. Y entonces tengo esta limitación donde tengo que estar con muchas limitaciones físicas. Pero eso no quiere decir que tenga las limitaciones mentales para llevar a cabo esta manera de ver las cosas, blanco y negro completamente. Entonces, al juntar las dos piezas tienes un completo círculo. Pero por eso soy cóncava y cóncava. Soy al revés y al derecho. No tengo una forma de ser realmente. Hablas exactamente de eso, de la inmensidad de tu cama y de que eres cóncava y convexa. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que yo tengo Lyme disease. Es una enfermedad que no se va a ir pronto. No sabemos cómo está la cosa. Pero gracias a esta enfermedad he descubierto que mi mente tiene una capacidad de todo lo que me pasa, explotarlo. Explotarlo a la máxima potencia. Y explotarlo en tal cantidad que lleva no nada más un libro, lleva a videos, a piezas, a más piezas, a fotos, a hacer visual arts en todo sentido. ¿Quién es Francis Bacon para Camila? Porque lo mencionas también. Francis Bacon es una persona que sufre de sí mismo. Es muy parecido a mí porque también es víctima de todo lo que le ha sucedido. Entonces, por eso me encanta la comparación. Es un personaje histórico dentro de todo lo que es la pintura. Entonces, en el momento que me comparan con él, yo nada más puedo ver la comparación de que él es una víctima de sí misma como yo lo he sido una víctima de mí misma. Y los dos tenemos el deber de sacar todo lo que está pasando dentro de nosotros. He visto en tus ilustraciones mucho un compás. ¿Qué significa el compás? Siento que es importante mencionar. El compás, como sabemos, un compás siempre marca los círculos, ¿no? Lo tenemos siempre desde primaria tratando de trazar circulitos y circulitos y circulitos. Y el círculo es la figura que nunca se acaba. Pero yo siempre trazo el compás sin terminar el círculo a propósito, porque ni siquiera he terminado el primer círculo de la existencia. Y en este libro, que es un desafío para ti, al final narras algo muy importante. ¿Qué significa ese final? Yo narro que cada una de mis vivencias, cada una de mis palabras, cada uno de mis puntos son mis ramas. Como si fuera un árbol vivo y muerto, como si fuera una existencia interminable. Un árbol no vive una cantidad de años exacta como un ser humano. Entonces, cada punto soy yo. Cada coma soy yo. Y nunca tenemos que terminar de ser lo que somos. Yo soy el árbol que siempre tiene cada rama. Las ramas salen y salen y salen. Y por eso no existe un límite. Guau, Camila. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este desafío. A mí me apasiona hablar de arte. Así que esta conexión que tuve contigo ahorita, espero que la hayan tenido todos los que nos están viendo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Camila, por estar en este desafío. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos.